Sigue la salsa, reparte la brava, para ti Y vuélvete, vuélvete Viendo es la cosa punto com Y eso Y a mí, pachanguero Y a mí, los de un nuevo cielo Y a mí, pachanguero Y a mí, los de un nuevo cielo De un manteca luna De un cielo que es negro De mirar en tu valle La mujer que yo quiero ver Y a mí, pachanguero que canta Y a mí, los de un nuevo cielo Y a mí, pachanguero Y a mí, los de un nuevo cielo Es por eso que espero Todos los días que dejo Toda una de mi ausencia Sabes bien que me muero Y todos los caminos Todo un ser aquí Si eso hiciera la pena Que un día sentí Tú andas frente a mí Y tus montañas no vi Que toque, 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 toque Que todo el mundo te cante Y que todo el mundo te mime O sea, eso estoy pa' que mires Y no me voy más ni por miles Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Que te mime y te mime O sea, eso estoy pa' que mires Y no me voy más ni por miles Permite que me haya pintado Mi bella cenicienta Y no digas mi presencia Si mi ausencia Ponte que me haya pintado Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Que te mime y te mime O sea, eso estoy pa' que mires Y no me voy más ni por miles Pero querido Tú andas frente a mí Tú andas frente a mí O sea, te canto de corazón Para calir la banda brava lo mejor Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime O sea, eso estoy pa' que mires Y no me voy más ni por miles Y que noche, que noche tan bonitas Si lo ves en sus callecitas Al fondo mi vallentrita Ay, todito se divisa Que todo el mundo te cante Para ti Que todo el mundo te mime O sea, eso estoy pa' que mires Y no me voy más ni por miles Oye, chico Un clásico en la paz Adonado de mujeres sin pan Bolívar y tigre a ganar Hoy Aquí no se puede empatar Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Y de mí me y te mime No me voy más ni por miles Y a mí ya siento tu aroma Y cualquier costura zona Que cabe, cabe, señoras, señores Lo demás es lo más Ey, 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 ey Uy Oye, Marquín Sabor, sabor, sabor Sepárame la de esa, chica Eso Uy, uy Uy, esa ¡Vamos, sí! ¡Vamos! ¡Y de más! ¡Se da la vela de esas! ¡Apúntame! ¡Eso, mamita! ¡Vamos! 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 Y seguimos seguiendo como siempre con más...